¿Cómo te fue en el torneo Ulises? Híjole, lamentablemente esa precaución me jugó mal, en la mano más esperada que eran un par de aces, me lanzo all-in, me pagan con un par de Jotos y luego inmediatamente en el flop ligan el Joto y guau, ¿qué te digo? Tanto esperarme para perder así tan mal, me deja dolido, pero de todos modos tenemos oportunidad para mañana, o el sábado otra vez intentarlo. En general, ¿cuáles son tus impresiones de la organización del torneo? Mira, la verdad que va mejorando torneo tras torneo. Una de las cosas que me gustó en este torneo es la forma en cómo iban acomodando las mesas, reajustando los lugares. Vi que estaban utilizando unas fichas con las cuales fue la organización de las mesas, la distribución muy fácil, entonces veo que eso ya, pues obviamente que da más agilidad al torneo. Tan solo el torneo pasado, que no hubo ningún local en la mesa final, digo, eso te habla realmente de que vienen buenos jugadores, ¿no? Entonces nos queda a nosotros esa espinita de tener también que mejorar, no quedarnos atrás. ¿Se queda el campeonato en Guadalajara? Mira, eso es algo que se ha comentado muchísimo aquí con todos, y si tú preguntas a cualquier jugador de aquí, es lo primero que menciona, que mínimo, mínimo tenemos que llegar unos dos o tres jugadores a la mesa final para poder conservar el título aquí, no en Guadalajara. ¡Gracias!